Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Y hasta aquí, con más fuerza que nunca, la temporada 3 del Mandalorian Masters, que ha traído un nuevo y reluciente trailer y es una locura. Y este en realidad ha sido mucho más revelador de lo que esperábamos, dándonos mucho más contexto y carnita de lo que veremos en las pantallas de Disney Plus el próximo 1 de marzo, el día que se estrena esta serie del Mandalorian. Y sí Masters, cuando vi este trailer grité como la loca Flanders. Es por eso que ante la inminente temporada 3 del mando, que está a unas semanas de distancia, que revisaremos plano a plano lo que nos dejó este trailer en nuestro tradicional todo explicado Masters. Así que el camino así es. Ok, primero que nada hay que recordar que esta serie tiene a todo el mismo equipo creativo de siempre, con Dave Filoni y Jon Favreau escribiendo varios episodios, y la temporada 3 tendrá los habituales 8 capítulos de siempre, así que esta serie nos acompañará semana a semana desde el 1 de marzo hasta el 19 de abril del 2023. Y junto al trailer también se reveló el póster oficial de la serie, con Tim Jaren con su armadura plateada y blaster, volando con su jetpack mientras carga al niño Grogu, ahora que los dos se han vuelto a reunir tras el libro de Boba Fett, tras todo ese entrenamiento Jedi que tuvo Grogu con el maestro Luke Skywalker. Así que es un buen momento para ver la serie de Boba Masters por si no la han visto aún, porque básicamente esa serie es un interludio entre Mando 2 y esta tercera nueva temporada. Y el trailer de Mando 3 comienza de una forma enigmática y contemplativa, indicándonos que el centro de todo será ir al planeta Mandalore, para que se dé la restauración de esta casta de guerreros acorazados. Ya que justamente todo parece indicar que vemos el mundo árido de Mandalore, y varios mandalorianos reunidos ahí gracias al llamado de Tim Jaren. Y ojo, no hay que olvidar aquí que Mando lleva consigo el sable oscuro, y que la herrera le advirtió en el pasado, en su último encuentro, que otros podrían retarlo porque tenerlo significa ser el líder de todos los Mandalorians, o al menos claro, los que quedan. Por eso Mando aquí dice que su pueblo está desperdigado por la galaxia como las estrellas que hay en ella, y justo les pregunta a todos los que están reunidos qué son y por qué rayos luchan. Y esto es sumamente importante porque al comienzo de la Guerra Civil Galáctica, antes de los eventos de Rogue One y el episodio 4 de la saga, el planeta Mandalore Masters fue barrido por el Imperio en la Noche de las Mil Lágrimas, y con esto pues su capital Domo de Sundari fue hecha a Ñicos. Allí pues los mandalorianos fueron purgados por millones por el Imperio, como también pasó con la Orden de los Jedi en el pasado Masters, y subsecuentemente también cazados por su preciado Beskar. Por eso cuando los vimos en la temporada 1 vivían escondidos como ratas. Ojo que en este tráiler es muy claro más delante que volvemos a ver Mandalore y su capital Domo de Sundari, viendo esta ciudad completamente destruida, así que Din Djarin la terminará visitando. No nos olvidemos tampoco que esta ciudad fue muy importante durante la serie de The Clone Wars, inclusive también vimos la revuelta de los mandalorianos previo a que fuera destruida en la serie de Rebels. Pero justamente ahora vemos que los mandalorianos serán reunidos de nuevo por Din Djarin, y parece que ante su llamado habrá todo tipo de clanes distintos que han sido contactados para recuperar su mundo. Y esto parece ser ya entrada a la serie. Y por eso aquí vemos distintas figuras acorazadas, desde mandalorianos con armaduras púrpuras que le juran lealtad a alguien, y quizás ese alguien bien pueda ser el portador del sabio oscuro, es decir, Din Djarin. Pero también vemos a muchos otros mandalorianos multicolor y tal cual varios protegen a Djarin. Y lo más revelador de estas tomas áridas en Mandalore es ver a la distancia a un grupo de 7 individuos que no parecen importar mucho. Pero si hacemos zoom es muy claro que es un grupo de diferentes clanes de mandalorianos, donde está a la cabeza Bo-Katan Krys la princesa de Mandalore, quien fue la hermana de la antigua regente la duquesa Satine Christ Vista en The Clone Wars. Pero lo que está para volarse la cabeza es que ella camina al lado de Paz Vizla, el gigante mandaloriano del mismo clan de Din Djarin y la herrera que antes lo retó por el sable oscuro. Así que esto quiere decir que en un punto avanzado de la historia varios clanes se unirán, y sobre todo dos clanes rivales como el clan de Bo-Katan Krys que dejará sus diferencias hacia el clan de Din Djarin y la herrera. Porque no nos olvidemos que Krys los consideraba como radicales con eso de que tomaban niños y no mostraban su rostro. Pero a la parte hay que recordar que también nos dijo la herrera que ella para nada veía bien a Bo-Katan Krys porque ella condujo a una especie de maldición a Mandalore porque ella tenía el sable oscuro antes de perderlo ante Moff Gideon, y ella pues no lo había ganado en combate, sino que le fue dado por la también mandaloriana Sabine Wren como lo vimos en Rebels. Así que seguramente también sabremos cómo Moff Gideon venció a Bo-Katan Krys antes, todo pues para que cayera en desgracia. Y lo más importante aquí, Masters, es que muchos mandalorianos superarán sus diferencias, y todo gracias a la figura de Din Djarin. Con esto el trailer cambia para volver a ver a Grogu y Din Djarin viajando en su nueva Naboo N-1 Starfighter modificada, que vimos justamente que el cazarrecompensas obtuvo en el libro de Boba Fett gracias a la mecánica Pelimoto a Janta Twin. Y ahí mientras viajan a la velocidad de la luz, Mando dice que ser un mandaloriano no se trata de aprender a pelear, sino también sobre cómo navegar la galaxia. Y curiosamente el amoroso padre, cuando dice esto, tiene adelante en la cabina del piloto al niño Grogu y no en su pequeña burbuja trasera que es su lugar habitual. Así que las habilidades de Grogu se irán desarrollando más y más, y sobre todo su uso en la fuerza tras entrenar meses con Luke Skywalker en el mundo de Osus Masters. Porque ahora el niño pues reconoce mucho más de su pasado y sus poderes, y eso es muy notorio en el trailer. Y sobre todo lo digo porque volveremos a ver la mítica Orden 66 y el flashback del pasado del niño el día que fue raptado del templo Jedi en Coruscant. Por eso lo vemos con esa aura en su cunita. Y esta escena parece completar su pasado que vimos a cuentagotas durante el libro de Boba Fett en la Orden 66, donde tal cual se le acercaban los soldados clones matando a varios Jedi. Y ahora parece que veremos quién rayos está de esa puerta que custodiaban cuatro Jedi estando junto a Grogu. Claro, Masters, aquí es muy posible que simplemente se trate de los clones de la Legión 501 invadiendo el templo Jedi. Pero en una de esas por el corte podríamos ver al mismísimo Anakin Skywalker tras ya haberlo visto de carne y hueso, justamente en la reciente serie de Obi-Wan Kenobi. Un cameo que para nada sería raro porque también está confirmado en la serie de Ahsoka. Y quién sabe, hasta en una de esas, podemos tener alguna sorpresa que por ahora no vemos venir, porque recordemos que Grogu estaba en ese recuerdo a un lado de los aposentos de la traidora Jedi Barry Sofi. Justo pues la culpable de que Ahsoka dejase la Orden Jedi en la serie de The Clone Wars. Así que esto confirma que veremos más de los Jedi y de la Orden 66, y sobre todo del pasado de Grogu más de 28 años antes de esta serie. Sobre todo si sabiendo qué rayos pasó, y todo pues por la obra del ingenio de Filoni y Favromasters. Filoni y Favro son mis pastores, nada me faltará. Pero justo también volveremos a ver el mundo de Nevarromasters, donde dirige ahí la cosa el magistrado Griff Garga, y vemos aquí que su ciudad se ha desarrollado muchísimo desde las temporadas pasadas, y ahora básicamente es un lugar bollante, al cual llega el Naboo del Mando y Grogu. Inclusive cuando su nave aterriza pasan a un lado de una nave idéntica del Shadowcaster de Rebels. Y aquí también en Nevarro vemos a más Kowakians en la plaza, que son estas ratitas risueñas de la misma especie de la famosa mascota de Jabba el Hode en El Regreso del Jedi. Hasta que así Dean Jaren se encuentra con su amigo Griff Garga, interpretado por no otro que el mismísimo Carl Weathers, para darle así un apretón de manos al estilo Arnold Schwarzenegger. Pero lo curioso aquí, Masters no solo es que Mando seguramente hará una misión para su amigo Griff Garga, sino que los dos están debajo de la estatua de la armadura del héroe de Nevarro, es decir, el droide IG-11. Aquel droide pues que cargando al niño Grogu, salvó a esa ciudad de las garras de Moff Gideon y sus fuerzas en la temporada 1. Pero estos planos pues también conectan con unos más delante, donde volvemos a ver esa ciudad pero ya no está en paz ni bollante. Y ahí es cuando varios mandalorianos diversos que ya vimos al lado de Dean Jaren, acuden hasta Nevarro tras haber sido saqueado ese lugar. Y justo como les decía, vemos esos mismos mandos que antes acompañaban a Dean Jaren en el árido planeta de Mandalore, que tienen esos mismos colores en púrpura o multicolor. Pero también hay varios que se dejan caer con sus jetpacks encendidos, y hasta llegamos a ver al gigante Paz Vizla que dispara su blaster pesado contra varios piratas que causan el caos. Así que todos ellos pues acudirán al rescate de ese planeta. Y muy probablemente esto suceda más adelante en la temporada, cuando Dean ya haya juntado a todos estos aliados. Por eso pues como vimos en este y en el trailer pasado, varios mandos pues están enfrentando a piratas de diversas especies, como Nictos o Clatoonians que atacaron ese lugar. Pero lo mejor es que aquí mismo en Nevarro, vemos un par de pequeños Anselans trabajando en su taller escondidos, mientras el resto de los mandalorianos salvan aquel pueblo. Y ojo máster es que ellos son de la misma especie de Babu Freak que vimos en el episodio 9 de la saga, así que el buen Babu también puede estar de regreso, aunque claro 25 años más joven. Pero también hay que recordar que Babu, como los de su especie, son famosos por trabajar en droides al ser una especie muy pequeña, y lo que se ve detrás de ellos parece ser un taller de droides, lo cual me lleva a pensar que todos los planos que vemos con múltiples droides es en realidad adentro de su taller, aunque claro, previo a que se dé toda esa destrucción. Así que seguro hay un centro de reprogramación de droides ahí o al menos que los atiende, al cual acuden originalmente Mandu y Grogu previo al ataque de esos piratas. Y lo mejor aquí es ver activamente ese centro que parece ser una especie de cantina o centro de placer para droides, Másteres, porque vemos a varios de estos robots que alegremente se están echando un baño de aceite. Y justamente en este lugar vemos a varios droides de protocolo o varios astromecánicos, pero también a otros droides más modernos, y hasta un trío de droides de batalla V1, que son todas unas reliquias supervivientes de las guerras de los clones más de 28 años antes de esta serie. Así que quién sabe, Másteres, el hecho de que no esté la armadura de IG-11 tras el ataque pirata quizás nos dé alguna sorpresa muy bienvenida, Másteres. Es así pues que el trailer continúa con Din Djarin diciéndole la Herrera en su nuevo escondite en una cueva, estando también al lado del niño Grogu que irá hasta el planeta Mandalore para ser perdonado por sus pecados. Esto pues para completar su gran travesía, ya que la líder de su clan le indicó previamente en la serie del libro de boda que tenía que acudir hasta las minas de Mandalore y meterse en sus manantiales para así purificarse por haber enseñado su rostro como lo vimos en la temporada pasada. Y esta tarea pues no será nada sencilla porque Mandalore fue hecho añicos. Y esto explica por qué Din Djarin, al menos a los ojos de su clan, no es un mandaloriano de credo sino una apóstata. Y eso será en realidad el detonante para iniciar toda esta aventura de la temporada 3 tras que el niño Grogu haya decidido quedarse con él y no con el maestro Luke Skywalker, por ese gran lazo que los dos tienen como padre e hijo en un clan de dos. Pero todo parece indicar si acomodamos los planos cronológicamente que antes de ir a Mandalore, Din y Grogu tendrán una parada en un episodio en un mundo clásico de la saga, justo Tatooine. Ya que ahora todos tienen más sentido viendo que volverán a necesitar la ayuda de la mecánica Pelimoto y de sus droides. Ya que ahora R5, aquel mítico droide que no se quedó con Luke Skywalker para un golpe de suerte de R2D2 y que ahora tiene Peli, será prestado para ser el astromecánico de la nave de mando. Y por eso Grogu pues viaja en la cabina con él, porque básicamente el droide ocupa la parte trasera, muy probablemente para poder navegar y dar con un sitio remoto. Y ojo, vemos aquí que Peli se despide de ellos en medio de la noche deseándoles que la fuerza esté con ellos, tras haber liberado previamente Tatooine de las garras del sindicato de Pyke. Y ojo, Masters, que aquí vemos un montón de fuegos artificiales mientras salen de Tatooine. Unas escenas que ya habíamos visto antes pero que cobran más sentido. Ya que el hecho de que Mos Espa en concreto esté festejando, me lleva a pensar que quizás Dean Jarren y el niño han vuelto en una casual celebración de la liberación de aquel lugar tras la victoria que obtuvo el nuevo damio de Tatooine, el buen Boba Fett Masters. Recordemos que ambos ayudaron a liberar a Mos Espa y ese mundo del terrible sindicato de Pyke y la venta de especias justamente pues en el libro de Boba Fett. Y ahora tras todo eso y más que nunca Fett y Mando son hermanos de armas. Así que en una de esas seguramente volvemos a ver a Boba Fett y a todos sus lugartenientes como Fennec Shand o el buen Wookiee, Black Krasantan y hasta a nuestro querido Gov Band. Creo pues que todos ellos pueden ser parte de esos cambios escondidos que no vemos en el trailer pero que siempre suele tener esta serie. Y esto lo digo no solo por estar en Tatooine sino también porque sabemos que Mando necesitará de más ayuda para recuperar Mandalore y con esto pues hace mucho sentido que este tipo de personajes puedan aparecer en esta temporada 3 y más conociendo la historia y los favores que le debe Boba a Dean Jaren. Y es aquí que es muy revelador que ya con R5 en el Naboo Starfighter veamos al Mando descender en una gran tormenta en lo que parece ser un mundo dentro del espacio mandaloriano que bien puede ser el planeta Mandalore o algún otro. Y ojo que en ese mundo en medio de la lluvia ahí tiene su residencia en un castillo justo la mismísima Bo-Katan Kris a quien vimos ya en un trailer anterior que ve justamente descender la nave del mando en medio de la tormenta. Y sabemos que los dos tendrán un encuentro en la sala de trono de ella mientras Bo-Katan habla del todo bien de ese clan de locos religiosos al cual pertenece Jaren. No obstante parece que los dos limarán las perezas tras haber colaborado antes en la temporada 2 porque tal cual todo parece indicar que Dean va y le pide ayuda en persona como vemos aquí en una toma donde no se ve Bo-Katan pero si Dean y Grogu los dos pues es muy claro que están en su castillo y hasta mando está mojado de la cara y por eso también hace tanto sentido que después ya entrada la serie acudan hasta una parte más árida de Mandalore en ese plano donde les decía que vemos a Bo-Katan de lejos con Paz Visla donde también alcanzamos a notar que está mando al lado de Bo un plano pues que parece ser de una parte mucho más delante de esta serie así que juntando todo esto las cosas comienzan a tener más sentido en la trama porque el mando irá de mundo en mundo en diferentes capítulos tejiendo alianzas con sus viejos conocidos y todo en pro del mundo de Mandalore y ojo que más adelante hay varios planos sumamente reveladores que dan mucho contexto de las amenazas escondidas en esta serie ya que volvemos a ver el antiguo mundo capital de Coruscant con su enorme tráfico de speeders como lo vimos en las precuelas pero también del lado de los villanos las cosas comienzan a tener mucho más sentido porque vemos aquí al científico que experimentó con la sangre de Grogu el mismo que creó a esos esbirros parecidos a Snoke en el mundo de Nevarro justo pues el Dr. Pershing quien previamente fue capturado por la nueva república la temporada pasada y ahora parece pues que está totalmente libre en un speeder en el mundo de Coruscant junto a un droide y ojo masters que este mundo ya no es más la capital de la nueva república no obstante ya vimos previamente que Pershing estaba acompañado por una ex imperial caminando como si nada en una base frente a guardias neorepublicanos y hasta vimos en el trailer de la Celebration que era cuestionado por un droide que parece ser el mismo del trailer pero lo mejor es este plano que solo se vio en un trailer de Disney Plus Masters ya que Pershing está en Coruscant junto a su secuaz imperial que aparentemente lo está liberando y los dos de espaldas se postran frente a decenas de Star Destroyers imperiales que están siendo desmantelados por la nueva república ojo que sabemos que en el canon la canciller de estos tiempos Mon Mothma quiso que hubiera paz tras las dos terribles guerras que vivió la galaxia y por eso provocó todo ese desarme en las viejas naves capitales algo que fue idealista pero que dejó sin defensa a la nueva república y a la postre pues eso permitiría el ascenso de la primera orden así que Pershing como lo vemos aquí con su cabardina será clave para ver cómo siguen operando los restos imperiales dentro de la nueva república y ojo que también el Moff Gideon está confirmado que volverá a esta temporada aunque aún no lo hemos visto aquí así que hay varios infiltrados dentro del nuevo gobierno que nos indica que es muy posible que varios de estos afines del imperio serán liberados como pasa con Pershing por eso tampoco es raro ver la advertencia del capitán Carson Teva que vuelve mostrándose reluciente con su chaqueta con un logo rebelde y con un parche con un rancor indicando así su escuadrón y él es un ranger neorepublicano que cuida los límites con el borde exterior quien le advierte a alguien misterioso en su oficina que hay algo más peligroso allá afuera y que para cuando esa amenaza sea demasiado grande será demasiado tarde para actuar y este diálogo máster se es clave porque Jon Favreau ya nos había dicho que parte de esta historia contaría los orígenes de la primera orden y es muy notorio que hay muchos eximperiales que no quieren que el imperio muera sino que se transforme sin que lo note la nueva república en otra cosa así que me parece evidente que lo que dice Carson Teva bien pueda conectar con las amenazas en los bordes lejanos de la galaxia que sabemos que se vienen en otras seres interconectadas como Ahsoka y Skeleton Crew que suceden también en esta misma línea del tiempo del Filoniverse como spin-offs del Mandalorian que también las veremos en este mismo año Mastis y esto de Carson Teva también es una advertencia de que tienen que hacer algo o si no más adelante pueden ser destruidos como sabemos que le termina pasando a la nueva república y sobre todo a su nueva capital Hosnian Prime en el despertar de la fuerza y es así que las cosas más impresionantes de este trailer es ver un escuadrón completo de TIEs Interceptors justo pues las naves más rápidas del imperio que vimos en el regreso del Jedi que ahora pues están persiguiendo a una nave Gauntlet Mandaloriana y esto es muy curioso porque no es del todo claro en qué planeta estamos pero es muy evidente que están haciendo una incursión a un mundo que los restos imperiales no quieren que haya presencia ahí sobre todo pues en estos tiempos nunca habíamos visto a tantos TIEs reunidos y quizás pues estos Interceptors estén protegiendo parte de los secretos del imperio o una instalación pero sin duda los planos aéreos son una locura y a final de cuentas vemos que Mando y Grogu si logran llegar a lo que parece ser las profundidades de Mandalore porque justamente Dean sostiene el casco con cenizas humanas de un Mandaloriano que cayó en el bombardeo y la noche de las mil lágrimas tal cual nueve años atrás durante la purga de su planeta y justamente aquí vemos una rara cueva de color verde que bien pueden ser las aguas purificantes en las minas donde Amando le fue indicado que debe expiar sus pecados y lo más revelador de todo al final es ver que aquella cueva no está del todo deshabitada sino que está protegida por una criatura con cuatro ojos una que nunca habíamos visto y así al son del camino así es vemos como el niño Grogu usa sus poderes de la fuerza que se han desarrollado ampliamente para patearle el trasero a esa bestia y empujarla fuera de esa cueva algo que es simplemente fascinante porque nos demuestra que este niño mandaloriano ha crecido sus poderes y sobre todo que los ha sabido controlar tras el tiempo que pasó entrenando con Luke Skywalker dentro de su academia que vimos construir en el mundo de Osus y ese control de la fuerza se notó desde la liberación de Mos Espa en el libro de Boba porque Grogu ahí también controló la ira de un inmenso rancor así que es muy evidente como nos dijo Dean Jaren que el niño no solo aprenderá sobre la galaxia sino también a defenderse con su propia mano y ahora tendrá los medios con sus poderes de la fuerza para ya no depender solamente de su padre lo cual todo esto en su conjunto masters personalmente me eleva muchísimo el hype para lo que se viene con Mando 3 el próximo primero de marzo pero si también te interesa ver lo que nos han dejado los más recientes capítulos del Bad Batch esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del Mandalorian Mando 3 Mando 3